2 2 2 2 3 1 1 1 Una vez más, una vez más, a ver Estaba hablando de miedo Ya, dego bien, me muevo el día Tu cara, tu cara, yo no tuve A ver, de nuevo, de nuevo, hija, de nuevo, de nuevo Vete, vete, siéntate, siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Tu hija, tu hija, tu hija, caro Hija, yo, 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 tú Vaya, 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 sí Pero, 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 pero Pero, sí, sí, sí Pero, pero, yo, 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 yo Oye, sí, sí Cielo, no